Saludos para todos. Una de las pruebas más importantes, o digámoslo así, una de las reacciones útiles dentro de la química orgánica es la conocida como la prueba de Bayer. Y esta prueba permite identificar la presencia de un enlace doble en una molécula determinada y esa molécula, o la presencia, perdón, de ese enlace doble está dada por la formación de un precipitado negro de óxido de manganeso. Y, obviamente, también se debe presentar una decoloración de otro producto que está presente en la prueba de Bayer, que es el permanganato de potasio. Los productos de la reacción dependen en gran parte de las condiciones que se emplean y de la estructura del alqueno que vamos a utilizar. Entonces veamos cuáles son ese tipo de estructuras de alquenos que se van a utilizar y cuáles serán sus posibles resultados. Entonces, el primer tipo de alqueno que vamos a encontrar es el que conocemos como alqueno terminal no ramificado. Vamos a decir, terminal con T, no ramificado NR. Otro tipo de alqueno podemos encontrar es el radical carbono doble enlace CH2 y aquí ponemos otro radical. Este es un alqueno terminal ramificado. O sea, miren que aquí está esta ramificación. Por eso se denomina ramificado. Otro tipo de alqueno es el siguiente. Tenemos un radical, enlace simple para un carbono, doble enlace para otro carbono y el radical. Este es un alqueno no terminal. Ese es un alqueno no terminal. Entonces repasemos. Terminal no ramificado. Este primero. Terminal, ramificado y no terminal. Estos son los tres tipos de alquenos que pueden utilizarse en la prueba de Bayer y obviamente nos dará un precipitado oscuro por la presencia del óxido de manganeso como una manifestación directa de que había un enlace doble. Vamos a ver entonces esto con algunos ejemplos a ver cómo es que se dan este tipo de reacciones. No sin antes decir que los alquenos terminales, o sea, un terminal como este, producen CO2. Ellos producen CO2. Pero el no ramificado, o sea, este, este señor da un ácido. O sea, la reacción produce ácido. Y el ramificado, como este, este otro ramificado, es posible que dé una acetona. Los no terminales producen dioles. Estos producen dioles. ¿Sí? O también se leen o glicos. También pueden producir glicos. Vamos a ponerlo aquí. Dioles o glicos. Entonces, cuando la reacción se presenta con un terminal no ramificado, la reacción produce como compuesto un ácido. Cuando es terminal ramificado, produce CO2. Y cuando es no terminal, produce un diol o un glico. Veámoslo entonces con ejemplos. Entonces, nuestro primer ejemplo. Vamos a poner aquí uno. Partamos de la siguiente estructura. Tenemos un radical CH doble enlace CH2. Muy bien. A este señor le vamos a agregar permanganato de potasio. O sea, KmO4. Esto en un medio básico. Perdón. Sí, en un medio básico. O sea, en este caso, KOH. Muy bien. ¿Qué nos va a producir esta reacción? Entonces, nos va a producir. Fíjense que esto es un alqueno terminal y produce CO2. Esto es un alqueno terminal. Aquí lo vemos. Entonces, como uno de esos productos es el CO2. Entonces, voy a ponerlo aquí abajo. Uno de los productos es CO2. Como dice la teoría. Más, veamos qué pasa. El radical, el carbono, un enlace doble para oxígeno y OH. Más el MnO2, que es el precipitado negro, que habíamos dicho, u oscuro, que es síntoma de la presencia de los enlaces dobles. Ese precipitado es fundamental para entender que había enlaces dobles. Entonces, fíjense que este señor, que es un terminal, está produciéndome un ácido también. Este es el ácido. Que es lo mismo si lo tuviéramos en la siguiente forma. El radical COOH. Es lo mismo. Ambas estructuras son iguales, son idénticas. Muy bien. Veamos qué pasaría con un segundo alqueno. Tenemos este alqueno. Fíjense lo de él. Un radical, carbono, un radical y tenemos CH2 acá. Muy bien. Fíjense que este es un ramificado terminal. Aquí está su ramificación y terminal. Ahora, le debemos agregar la misma sustancia. Más el KmNO4, o sea, el permanganato de potasio. Vamos a decir que está en un medio básico. En este caso es KOH. Muy bien. ¿Qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar también, entonces, CO2. Entonces, pongámoslo acá. CO2. ¿Qué otro subproducto? Vamos a encontrar, entonces, R, C, R, doble enlace, O. Más el precipitado. M, N, O, 2. Precipitado. Fíjense que aquí aparece otro producto. ¿Sí? Ese producto puede ser una acetona o es una acetona. Este es el grupo radical CETO. Entonces, repasemos. Cuando tenemos un terminal, nos produce CO2 y un ácido. Cuando tenemos un terminal ramificado, nos produce CO2 y una acetona. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con otro alqueno, con otra estructura. En este tercer ejercicio o ejemplo, vamos a utilizar un alqueno no terminal. Entonces, vamos a usar este radical, carbono, hidrógeno, doble enlace, CH, radical. Entonces, este es un alqueno no terminal. Entonces, la teoría nos dice que vamos a agregar K, M, N, O, 4. El pelo de manganato de potasio en un medio básico. Entonces, el medio básico es K, O, H. ¿Qué nos produce de acuerdo con la teoría? Nos debe producir o un glicol o un diol. Una sustancia glico o un diol. Entonces, vamos a ver qué nos da para este caso. Supongamos que nos va a dar un diol. Entonces, tenemos R, C, O, H, C, O, H. Este tiene su hidrógeno. Este también tiene su hidrógeno. Y el radical. Más el precipitado, M, N, O, 2. Sí, que es oscuro. Como indicativo de la presencia del enlace doble. Entonces, fíjese que es muy interesante. Este tipo de reacciones. Que son la prueba de Bayer. Y que nos permite identificar la presencia de enlaces dobles. En una molécula por la formación de este precipitado negro. Con esto damos terminada la lección dedicada a la prueba de Bayer. Nos vemos en una próxima lección. Una próxima lección. ¿Qué es lo que está pasando? Una otra occurrence.